La parroquia matriz de San Juan Bautista de Marchena celebrará este fin de semana besamanos y misa en honor de la Divina Pastora, unos cultos fomentados por el grupo juvenil de la Divina Pastora de las Almas de la Zeta de la Parroquia apoyados en esta nueva andadura por el párroco José Tomás Montes, según se informa desde la propia parroquia. Así, la imagen de la Divina Pastora de las Almas que se veneró en el desaparecido convento de Capuchinos de Marchena y que durante estos últimos años se ha utilizado como imagen mariana en el Belén Parroquial, volverá a recibir culto en la parroquia matriz de San Juan Bautista gracias a una incipiente asociación juvenil auspiciada, entre otros, por el párroco. Bueno, la imagen de la Divina Pastora es una imagen del último tercio del siglo XVIII en el cual se encontraba y recibía culto en el convento de Capuchino que se encontraba pues al lado del Palacio Ducal, en la Plaza Ducal. Ese convento cuando la exclaustración de los frailes Capuchinos siguió abierto más o menos hasta finales del 1800 en el cual ya desapareció la iglesia y la imagen de la Divina Pastora pues volvió a residir y tener culto en la parroquia de San Juan. Justamente en este donde se encuentra la imagen de la Divina Pastora lo que es el hueco que se encuentra en la pared era el camarín donde se encontraba el retablo de la Virgen. La imagen de la Divina Pastora pues durante cierto tiempo, sobre todo a partir de los años 60, es cuando deja de recibir culto y solamente se utiliza para sacarla en el nacimiento de la parroquia. Pues así ha sido pues hasta, como quien bien dice, hasta ahora, en la cual pues hace unos años cuando los jóvenes de la sacramental empezaron a montar el Belén parroquial pues también sacaron la imagen de la Virgen de nuevo, se restauró y volvió de nuevo pues a tener, a aparecer en el Belén. Durante estos años desde que yo llegué la Virgen siempre ha estado puesto en ese camarín de una forma bastante podríamos decir indigna, sobre todo porque estaba muy alta, no entra bien el camarín, media imagen estaba como quien dice fuera de ese camarín. Estamos pues ahora gracias a este grupo de jóvenes recuperando lo que es la devoción a la Santísima Virgen María como pastora y a la vez también pues poder empezar a tributarle los cultos que se merece la imagen de la Virgen. El sábado 25 de abril, fiesta litúrgica de la Madre del Buen Pastor, tendrá lugar la celebración de la Eucaristía a las 8 de la tarde con predicación a cargo del reverendo Álvaro Román Villalón, arcipreste de Marchena y párroco de Santa María Magdalena de Aral. La imagen de la Divina Pastora, talla del último tercio del siglo XVIII para vestir, será expuesta a la veneración de los fieles en Devoto Besamanos el mismo sábado de 6 a 9 y el domingo 26 hasta la 1 de la tarde. Una de las cosas más antiguas que tenemos sobre la imagen de la Divina Pastora de Marchena es precisamente un grabado del 1799 que se encuentra en el archivo parroquial de Cantillana. Ahí aparece un grabado de la imagen de la Divina Pastora y pone en la inscripción imagen de la Divina Pastora de la Villa de Marchena, patrona de las misiones Capuchina y quién fue el fraile que encargó el grabado. Posteriormente también tenemos un cuadro que está datado en el 1851, donde recogen unas diez o once bulas de diferentes obispos y arzobispos, siendo muy curioso porque uno tiene dos o tres bulas del arzobispo de Santiago de Compostela, no sabemos qué vinculación tendría el arzobispo de Santiago de Compostela, no me aseguro que fuera lo mejor capuchino con la imagen de la Divina Pastora de Marchena, pero tenemos pues diez o once indulgencias concedidas a todos los que vienen a rezarle a la Virgen. También un cuadro que está bastante deteriorado, con bastante humedad también debido a la antigüedad que tiene y que intentaremos poco a poco intentar recuperar también todos esos acontecimientos. En los diferentes inventarios que tenemos en la parroquia, tanto del convento de Capuchinos, pues siempre aparece el retablo de la Divina Pastora o así tanto en los inventarios parroquiales ya a partir del siglo, podríamos decir ya al principio del siglo XX. La Virgen se restauró, todavía no había llegado yo, la restauró Pérez Conde. Sí es verdad que en este último año se han hecho unos pequeños retoques, pero sobre todo para la hora de poder procesionar la imagen de la Virgen y poder recibir un culto que a la hora de acercarse uno a la Virgen pues había que arreglarlo, porque eran un poco de, podemos decir, un poco de defectos que de lejos no se notan, pero de cerca sí. Entonces, simplemente se le han hecho unos pequeños retoques ahora, pero la Virgen se restauraría para unos, creo que serían seis o siete años que se restauró. Con estos cultos, el Grupo Juvenil de la Divina Pastora de las Almas de la parroquia de San Juan comienza su caminar para recuperar el esplendor devocional de la pastora de Marchena, cuya procesión tienen prevista realizar en el mes de septiembre por las calles del barrio de San Juan. Dios mediante lo tenemos previsto para septiembre, para el 19 de septiembre sábado, creo que pues tenemos previsto sacar a la Virgen por el barrio de San Juan y bueno, esperamos que sea un día también para recordar y un momento pues para que el barrio también pueda tener más vinculación con su parroquia, es decir, que hay una procesión de alegría y de júbilo pues que se una al barrio, una más el barrio con la parroquia y sobre todo pues también pues sea un momento de, bueno, pues de sacar a la gente a la calle y que los jóvenes también pues tengan la importancia que deben de tener en la iglesia. Por otro lado, el próximo domingo además será la procesión de Dios por la Feliglesia de San Juan. Sí, el domingo, como todos los cuartos domingos de Pascua, pues tendremos la procesión de Dios en la cual pues llevaremos para hacer el cumplimiento pascual de recibir a Cristo el Señor, pues a los enfermos impedidos en nuestra localidad, ¿no? Saldremos, como siempre, el grupo sacramental pues está organizando la procesión y saliendo por el recorrido este año, igual que el del año pasado, a Padre Marchena para tirar por siete revueltas hacia la calle Carrera y después de la calle Carrera coger las torres para entrar por San Francisco y volver a introducirnos en la parroquia por Padre Marchena. Está en todo el mundo invitado pues también a participar en todos esos cultos que este fin de semana pues tenemos un poco movidos en la parroquia de San Juan. Todos a participar y sobre todo pues acompañar tanto al Señor el domingo por las calles del barrio, la visita a Caza a los Enfermos y como nos también pues acompañar y demostrar nuestro amor a la Santísima Virgen.